Orocopa 2020 y cancelaron por ya saben por qué, vámonos, cancelaron por la enfermedad que anda de moda vámonos con, con Gales 0, 1 y la marca, Italia 2, Austria 1, Holanda 0, o países bajos como quieran decir yo digo Holanda, ok, y República Checa 2, República Checa 2 pasa a Checa, y Bélgica, Bélgica, Bélgica 1, 0, Portugal yo peleaba más de ese partido y, y muy bien, y, con Asia 3, 5 España, Francia 3, 3 Suiza, Suiza, y, con unas penales, y, Francia 4, 5, Suiza, y ya, y, y creaba de, de, no pudo Cristiano Lunarno, no pudo, no pudo Cristiano Lunarno, no, no con ninguna manera, y no, no pudo y felicidades de España, que ganó felicidades de España, y, y ya, y Francia, falló la penal, papé, falló la penal, papé, y, por eso perdió Francia, por la penal, que falló, papé, a, a Suiza, ok, ya veo para, ya veo para, ya veo para, la segunda, segundo videos, de la, todo el final, mañana se acaba, y, mañana voy a hacer un video especial, también, ok, de la, de la, de la, de los, los cuatro, los dos partidos que quedan, voy a hablar de eso, pa' mañana, ok, mañana voy a hacer eso, y en la segunda parte, mañana voy a hacer la segunda, parte, es el primer video, y mañana, es el segundo video, pa' mañana, y, y voy a, y voy a practicar quién, quién juega con quién, y quién, quién, quién se quedó, quién se quedó afuera, y todo, voy a hablar, mañana, y, esos son partidos, de, esa, de ayer, de, de ahora, y, de, no, sábado, sábado, domingo, y, lunes, y, ya, para, mañana, hago otro video, quedan dos partidos más, y, voy a hablar, quién ganó, y, quién perdió, ok, el vuelvo, el mismo, aquí, bye, bye.